Entonces, una parte importante de lo que, no de quizá, o lo más complejo del caso es calcular la tasa de descuento que es hasta una parte donde nosotros teníamos que llegar. Porque en el fondo, al principio de este curso, nosotros dijimos, podríamos valorizar las acciones por el valor presente de sus flujos de caja. Entonces nosotros dijimos, mientras más alto sea el flujo de caja, más es el valor presente. Y por el contrario, mientras más alta es la tasa que descuento esos flujos de caja, menos va a ser el valor presente. Y eso es esencial para cualquier tipo de inversiones. Si hay inversiones en activos reales que hicimos al principio, cuando nosotros hicimos el proyecto del estacionamiento, etc. Cuando uno ve inversiones más tradicionales como bonos y acciones, o cuando ya uno va viendo inversiones menos tradicionales. Por ejemplo, invertir en un jugador, ¿entiendes? O criptomonedas, que vamos a ver así al final. O hedge fund, o lo que discutíamos el viernes pasado, por ejemplo, estrategia extraña como hacer una LBO, una OPA OSTIL, etc. Como estrategia diseñada específicamente para obtener un retorno. Que uno tiene que decir, bueno, ese retorno es suficiente para compensar el riesgo. O no es suficiente, ¿se entiende? Entonces ahora vamos a ir un poco al lado del performance de la inversión. Bueno, o sea, ya tenemos una idea general de todos los instrumentos que podríamos invertir, más o menos. Cómo comprarlo, etc. Que es una parte donde también vamos a entrar de microestructura. Qué cosas podría hacer para analizar esa inversión. Pero finalmente, si te dio un 5%, ¿eso fue bueno o eso fue malo? ¿Y por qué? ¿Se entiende? Entonces, mientras más alta sea la tasa de descuento, menos va a ser el valor presente de los flujos de caja. Entonces, lo que uno trata es de establecer un fair value, un valor razonable, un valor justo, o un valor fundamental muchas veces. Que en el fondo es el valor presente de los flujos de caja. Y ese valor justo es cuando tú dices, mira, invertir en esta acción que para mí vale 100 y en el mercado vale 100, no me genera ninguna ganancia adicional. Pero si para mí vale 120 y en el mercado vale 100, tengo este 20% de upside potencial o al revés. Si yo vendo en corto o hago una venta al margen, que eran los conceptos que habíamos con anterioridad, en la que en realidad yo gano al vender la acción, bueno, si hay un downside potencial, es decir, que yo creo que vale 120, pero en el mercado están 170, yo espero que esos 50 que baje me los gane al vender en corto. Y luego decíamos, lo que se hace normalmente en el mercado chileno en particular es una simultánea. Entonces tú dices, mira, préstame esta acción que era una venta corta y yo me comprometo a, simultáneamente, a comprártela en tres días más, en cinco días más, en un mes más. Entonces como que tú vendes en corto o algo y tienes la promesa de que va a recomprar ese activo en tanto tiempo más. Por eso a veces se llaman Repurchase Agreement, o sea, el mercado repo de recompras de su activo, o en el caso chileno es bien llamado simultáneo. Entonces uno podría también ganar cuando hay crisis financiera y eso es una parte significativa de la inversión. Entonces uno dice, mira, la idea de por qué el acreedor corre más riesgo o menos riesgo, me parece que todos la deben tener bastante clara, pero en el fondo es porque como las personas son aversas al riesgo, tienden a cobrar mayor rentabilidad por inversiones que sean más riesgosas. Y en el fondo lo que queremos llegar hacia el final de la clase es, ¿qué tan riesgosa o con qué vamos a calcular el riesgo que tiene esa acción? ¿Entiendes? Entonces uno dice, mira, tengo una serie de flujos de caja, por ejemplo, el valor presente de todos los dividendos de la acción que decían, ¿sí? Entonces tengo N dividendos. Si es una acción preferente, por ejemplo, tiene una cantidad finita de flujos de caja, si es redimible, tiene una cantidad infinita de flujos de caja, si la acción es perpetua. Y para una acción común u ordinaria, entonces siempre tengo flujos de caja que son infinitos por la idea de la empresa en marcha. Yo no espero que la empresa quiebre, por lo tanto, si es capaz de pagar dividendos a los accionistas, entonces van a seguir pagando permanentemente, ¿sí? Particularmente las empresas que son de valor, que son aquellas empresas que son muy buenas pagadoras de dividendos, a diferencia de las acciones que son de crecimiento, que son aquellas acciones que pagan muy poco o nada de dividendo, entonces todo su valor está capturado en el crecimiento del precio de la acción. En cambio, en las acciones de valor está capturado por, literalmente, el valor presente de los dividendos que está entregando en la actualidad. ¿Se entiende? Entonces uno podría decir, mira, por ejemplo, separemos el flujo de caja, entonces quito el primer flujo de caja y solo digo que la sumatoria parta desde el siguiente periodo. Entonces el valor presente en el periodo 1 va a ser la segunda parte. ¿Se entiende? Voy a rayar aquí. Esta parte de acá va a ser el valor presente desde el próximo año. ¿Sí? Entonces tú podrías decir, bueno, hoy día ¿qué vale? Vale el primer flujo de caja que ya está en valor presente, ese valor presente, y esto descontado a 1 más la tasa de interés, elevado a 1, si quieres, eso va, como es en un año más, también te va a quedar en el momento cero. Y ese es el valor del dividendo que me pague en el próximo periodo más todos los que me pague a futuro. ¿Sí? Entonces, en esa esencia uno dice perfectamente, yo podría decir que tengo esta función. Y entonces una primera aproximación, por ejemplo, para cuánto debería rentar una acción, es desagregar eso. Y decir, mira, separemos ese R en dos cosas. Entonces uno podría decir, perfecto, si yo reordeno el R, tengo una parte que va a provenir de lo que suba el precio. Y lo que sube el precio de la acción, esta fracción de acá, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando sube el precio de una acción? ¿Lo que obtengo ahí? ¿Plusvalía? Bueno, en un activo real es la plusvalía. En el caso de un activo financiero, es la ganancia de capital. Y lo que obtengo como flujo de caja de una acción, perfectamente podría ser un dividendo. Si fuera esto un bono, entonces sería un cupón. Si fuera un crédito, por ejemplo, en el que tú invertiste, tú financiaste una empresa, mucho de lo que están haciendo los fondos de inversión hoy en día, deuda privada, private placement. Entonces, bueno, yo le di un crédito, bueno, eso se llamará cuota. O sea, dividiendo, tú diste un contrato de leasing, también mucho de lo que están haciendo los fondos. Ah, ya, entonces se llama canon. Pero en el fondo sigue siendo un flujo de caja. Dividiendo, cuotas, cupón, canon, es lo mismo. ¿Se entiende? Pero ahora sí podemos separar en cuánto de la rentabilidad proviene de la primera parte que cuánto viene de la segunda parte. ¿Se entiende? Y quizás hay una cosa que tú puedes proyectar con mayor seguridad. O sea, ¿cuál de estos dos puedo proyectar con mayor seguridad? ¿El dividendo o la ganancia de capital? El dividendo. El dividendo. Porque el dividendo en el fondo está basado en, por ejemplo, las utilidades que tiene actualmente. Lo que pagó recién. Lo que acaba de pagar más la inflación. Bueno, parece algo razonable, pero ¿cuánto va a valer la acción en tres años más? Anda a saber tú. ¿Se entiende? Entonces, eso hace una diferencia significativa en cómo la empresa tiende a estimar cuánto debería rentar. Entonces, digo, mira, yo no soy falabela, pero voy a invertir un negocio de retail que es muy parecido a falabela. Podría ocupar como benchmark, como comparable, o como comparable, ahí está. ¿Cuánto es lo que está rentando una empresa similar? Que no soy igual a falabela. Bueno, podría ocupar la falabela, a Tricota, SMU, a Ripley, a IT, y agarro todo el segmento retail. Ah, pero es que opero en otro país. Bueno, entonces podría ir a agarrar Palacio de Hierro, el puerto de Liverpool, en México, no sé. Hasta que tengo una muestra significativa que represente más o menos cuánto es lo que debería obtener. ¿Se entiende? Entonces, normalmente, aquí lo que se tiende a separar es, por ejemplo, lo voy a rayar con otro color. Es que, si esto fuera una acción solamente, ese pedacito, es decir, el dividendo sobre el precio que pagué por la acción, se llama el retorno por dividendo. Normalmente se ocupa el concepto en inglés de dividend yield. ¿Sí? Y luego, entonces, cuando yo veo la ganancia de capital sobre el precio, es lo que se llama el crecimiento. Por eso, no sé. Los que ya están en en finanza 1, por ejemplo, y no están con el profesor Valenzuela conmigo, ya deben haber visto eso en acciones. ¿Sí? Si no, el resto lo vamos a ver hacia la última clase, que uno puede decir perfectamente, mira, la tasa de descuento aquí, el dividend yield, en el fondo, el dividendo que yo espero en un periodo más sobre el precio, más la tasa de crecimiento, Growth Pay. ¿Sí? Que fue algo que nosotros dijimos cuando introdujimos la idea de los activos reales. Que dijimos, mira, ¿por qué invertir un activo real? Porque impacta en el precio de la acción. Ah, y la acción es lo que puedo comprar más allá de que yo voy a comprar todo un proyecto inmobiliario y después lo pusimos en números con los estacionamientos, etc. ¿Sí? Entonces, ahí es lo que uno está viendo es, bueno, si una acción, lo que más te da es rentabilidad por los dividendos, entonces es una acción de valor. Si la acción, lo que más te da de rentabilidad es por el crecimiento, es una acción de crecimiento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo que uno supone es que los retornos siguen una distribución normal. ¿Se entiende? Entonces uno siempre dice, mira, si los retornos realmente distribuyen normal, entonces una desviación estándar hacia el lado y una desviación, o sea, para cada lado, digamos, va a estar 68% de las veces. Dos desviaciones estándar hacia la izquierda y hacia la derecha van a estar el 95% de las veces. Y tres desviaciones estándar hacia la izquierda y tres hacia la derecha, entonces va a estar el 99% de las veces. Entonces, que el dato esté aquí en la escola es bien raro. O sea, si por ejemplo este gráfico está hecho con la distribución del estándar Sampoos 500 en Estados Unidos. Entonces tú dices, mira, en promedio en la historia desde 1920 que tienen datos, ha rentado casi 12%. Con una desviación estándar que es como del 20%. Entonces, podría ser bien extraño que pierda más del 49%. Bueno, este evento de que caiga mucho es lo que se conoce como un cisne en él, un black swan. Y un black swan implica que hay un evento que tú dijiste es altamente improbable pero ocurrió. Y ocurrieron en marzo. Porque fíjense que esta es la probabilidad en un año. Entonces, cuando tú evaluas inversiones, tú estás diciendo, bueno, la probabilidad de que eso pase en un día es esto partido por la raíz del tiempo. Si hay 255 días de transacción, entonces, era bien poco probable que pasara eso. Sí, pero pasó. Tres lunes seguidos. ¿Se acuerdan? Entonces uno puede decir, bueno, estos eventos quizás están subestimados. Porque en el fondo, mire, este es uno de los supuestos porque es fácil. Para ver la distribución normal, digamos, ¿qué necesito ver? ¿Qué dos parámetros observo? La edición estándar y el Z. Bueno, pero el Z sale de qué cosa? De la media. De la media. De la media. Entonces, desviación estándar o varianza, en el fondo tú dices, ya aquí está el promedio, es el muestral o si va alguien más teórico, ya aquí el poblacional, listo. Tengo dos momentos, no más, por la varianza y el promedio, nada más. No necesito ver la curto, si el sesgo, momentos de nivel superior. Entonces, es simple de analizar, porque digo, mira, ¿cuánto ha rentado tu portafolio? 10% en promedio. ¿Y ahí cuánto se mueve? 15%, ah, listo, entonces yo puedo decir que más o menos debiera andar entre menos 30% y más 30% de rentabilidad el próximo año. Suena fácil. No tengo que decir, oye, pero es que espérate, si las inversiones pasan esto, no, es simple, ¿se entiende? Pero tiene un problema práctico. Miren, si ustedes compran una acción de LAN y LAN quiebra, ¿cuánto va a valer la acción de LAN? ¿Cero? Cero. Entonces, ¿cuánto pierdo? ¿Todo? 100%. Si LAN se recupera y sube la acción hasta su mejor precio, 16.000 pesos, ¿cuánto van a ganar? 16.000%. Ya. Entonces, hacia allá podría ser infinito por ciento. ¿Se entiende? Pero las acciones no tienen un piso mínimo. Cero. No, pero como que las empresas fijan un precio mínimo antes de acogerse a... Creo que el LAN tiene eso. ¿O no? No. Porque en el fondo las empresas fijan un precio cuando van a vender nuevas acciones, pero eso no implica que en el mercado tú tienes una acción de LAN y estás dispuesto a venderla por 10 pesos, por 5 pesos, por 3 pesos, por 1 peso, puede hacerlo. Nadie te va a decir que no. ¿Se entiende? Entonces, puede ser que para nuevas emisiones la empresa sí fija eso porque dice, mira, si me van a pagar menos de 300 pesos por acción, no hago el aumento de capital. Pero eso es una orden que yo le doy al asesor financiero. Cuando decíamos que el banco de inversión que te ayuda va a hacer su mejor esfuerzo o va a tener un compromiso firme. Bueno, si hace su mejor esfuerzo es decir, bueno, yo no voy a conseguir 100, chao. Si hay un compromiso firme te las compra por 100. Pero si no dice, mira, no llega a 100 o a 300 o a lo que sea, no se vende en la acción. Le pasó, no en acciones, pero en bonos le pasó eso a Casino Dreams. Casino Dreams tuvo una emisión de bonos con el Banco de Chile pero después resultó que las tasas habían bajado. Entonces el 7,25% anual que ellos ofrecían era muy alto comparado con lo que estaba dando el mercado. Entonces prefirieron retractarse. Ya le habían pagado todos los FI, las comisiones, no importa. En vez de pagar intereses sumamente caros prefirió retractarse. Y después cuando intentó dos años después tratar de emitir el bono de nuevo se fusionó con el Montichelo. Y como el Montichelo era una máquina de generar efectivo, entonces la empresa no tuvo ningún problema y dijo ¿para qué va a vender un bono? Pues si aquí todo lo que necesite para ir a las nuevas licitaciones de casino y otras cosas me lo pasa el Montichelo. Listo, pues y se retractó de nuevo. Y le volvió a pagar al Banco de Chile la emisión, etc. Entonces puede ser que a veces cuando tú estás emitiendo nuevos instrumentos de inversión para el que compra o de financiamiento para el que vende podría ser que tú llegues a retractarte de eso. Ese es como el piso que uno puede fijar. Pero que alguien la pueda vender por mínimo tanto no es así. Tú podrías terminar con una acción que no vale nada. La Polar. La Polar vale 5 pesos. Enjoy está cerca de eso. Fabián. Le quería preguntar sorry que llegué un poco tarde me quedé de sala. Lo que pasa es que ya hablaron el tema del Banco de Estado de Sitzel que llegó ahora como presidente. No. Le quería preguntar qué le parecía que un abogado llegue de presidente que no tenga experiencia en el sector bancario. Me parece que como es una empresa estatal depende de los que sean más amigos del gobierno en este momento. Porque ahora estuve leyendo y hablaban justo de Basilea 3 porque ya los financieros se los reportan y que uno de los cargos más importantes que tenía Sitzel ahora era prepararse para Basilea 3 y tenerlo listo en un año se supone. Porque nosotros estamos muy atrasados. Piense que hay algunos bancos que ya lo adoptaron en el 2011 2012 y en verdad los bancos grandes por ejemplo Corbanca puede hace rato Corbanca está pagando y yendo más allá de lo que puede porque dice si ya tengo más que el patrimonio que me exige Basilea 3 yo entonces ahora tengo que empezar a descapitalizar la empresa. Entonces el BCI el Santander el Chile que son los bancos más grandes no tienen ese tipo de problemas como que el banco estado es la piedra de tope para que todos puedan adoptar Basilea 3 Claro porque es como el modelo para los otros bancos Claro es que es que si no puede él sería tonto que el gobierno lleve a cabo algo en el que se va a disparar en los pies por eso que el banco estado iba a quedar muy bien preparado antes de la última negociación colectiva pero terminó repartiendo una parte significativa de las utilidades hace un par de años entonces como que ahí volvió a descapitalizarse entonces como el gobierno quizás no tiene la capacidad de meter suficiente plata para que el patrimonio que tenga cumpla con el ratio de encaje que necesita Basilea 3 entonces no puede implementar la ley pero como que ya el resto del mundo le está pasando la cuenta es como que un país no adopta IFRS hoy en día el resto de los países ya le pasan la cuenta obviamente Claro, claro Entonces creo que es como un comentario político del día Claro, yo creo que una parte es que tiene que ser una persona de confianza del gobierno que es lógico también en el resto de los negocios uno siempre dice bueno, pero si tú vas a cautelar algo pongo a alguien que sea amigo de hecho es algo que en finanzas en finanzas digamos del comportamiento en behavioral finance se utiliza en un sector que se llama homebuyers Entonces es como que nosotros dijéramos lo siguiente mira nosotros vamos a invertir en un portafolio pero lo vamos a hacer sectorial y nos parece que el mejor sector que va a tener desempeño este año es el sector energía ¿Qué empresa empiezo a compro? ¿Qué acciones compro? ¿Agua? ¿Agua? ¿Agua andina? ¿De qué tipo de energía? Bueno, no sé ya servicios básicos lo dejémoslo más amplio ¿Qué empresas compro si servicios básicos es la mejor inversión que puedo hacer? Aguandina Aguandina ¿Qué más? Enel ¿Enel? ¿Qué Enel? CGE Ya, CGE ¿Pero Enel Chile? Sí, Enel Chile ¿Ya? ¿Listo? ¿Qué más? Engie Engie Aisgner 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 Chile también ¿Ven? Todos están pensando en acciones locales Nadie me dijo vayamos a comprar Eona, Alemania Nadie me dijo vamos a comprar la matriz de Enel en Italia o vamos a comprar aguas de Barcelona que es la matriz de la matriz ¿Por qué? La matriz de agua andina es inversión y aguas metropolitana y la matriz de inversión y aguas metropolitana es aguas de Barcelona nadie me dijo eso o nadie me dijo vamos a comprar Pacific Gas en Electricity a Estados Unidos ese es un sesgo que ocurre y contesto la duda al tiro es un sesgo que ocurre cuando las personas escogen hacen su selección de activos lo que tengo a la mano y eso les va a pasar o sea yo se lo he explicado a los del Magister de Finanzas hace algunas semanas después cuando ustedes sean los gerentes generales ¿a quién van a llamar? o a tu compañero en la universidad que era el mejor para la finanza entonces a ese lo voy a llamar como mi mano derecha le pasa lo mismo por eso es que uno ve por ejemplo que como el presidente estudió en la católica la mayor parte de los ministros son de la católica porque son los que conoce pues que el otro el mejor está en China está en Malasia pero no lo conozco entonces es un sesgo natural porque las personas no son máquinas eso va a ocurrir entonces no es que este modelo dice que compremos acciones de esta empresa jamonesa no lo conozco porque por último si no me gusta la acción yo puedo ir a ver cómo está Guandina y voy a ir al centro y veo en el edificio si la gente trabaja o no si la gente toma agua o no toma agua ¿se entiende? ahora sí profe ¿cómo se gestiona la compra y venta de estas acciones que no son locales? tú podrías tener un contrato con una corredora internacional por ejemplo una que es muy barata en Estados Unidos Charles Schwab 50 dólares al mes y compra toda la casa acciones que quieras y ellos obviamente te dan un portafolio de eso entonces cada vez más es más fácil comprar así como acciones de países coreanas no tradicionales profe ¿cómo se tributa la rentabilidad de esas acciones? como inversión extranjera así que 35% de inversión extranjera pero solo aquí en Chile sí claro bueno ahí depende por ejemplo si tú compras una acción del NILA del mercado integrado latinoamericano o sea Colombia Perú México o Chile entonces tienen exención tributaria porque en Chile por ejemplo hay acciones que tienen presencia bursátil es decir que están muy transadas en la bolsa por lo tanto como que están presentes en la bolsa eso se refiere no pagan por las ganancias de capital entonces es una regla que uno en principio se había diseñado para que se transaran las empresas como así Pilma y Ken Pehuenche empresas eléctricas como del sur que tienen sus acciones pero que nadie las conoce entonces y que nadie la nombró por lo demás bueno para que se transaran esas acciones dijeron bueno incentivemos a los inversionistas a que si esas acciones se transan suficiente en la bolsa entonces los que compran y vendan esas van a quedar con no van a tener que pagar impuestos sobre las ganancias de capital ¿se entiende? exención tributaria pero al final nunca ocurrió eso pues lo que pasó es que los inversionistas entonces ahora solamente compraron más Sencosud Ilán y Copec y Falabella las empresas más tradicionales digamos y ahora ya no tenían que pagar impuestos como que no salió el tiro por la cula en principio en el origen era buena la idea después quedó como quedó gracias entonces fíjense que en realidad alguien podría querer mirar la distribución y decir tengo un sesgo y el sesgo está hacia la izquierda o hacia la derecha si puedo rentar más que el 100% pero no puedo perder más que el 100% ¿hacia dónde está el sesgo? hacia la derecha hacia la derecha eso es y por ejemplo ya podríamos empezar a colocar en duda si puedo perder más que el 100% cuando el precio del petróleo llegó a negativo que también lo vimos o sea ha estado súper entretenido este semestre en el sentido de que han pasado hartas cosas financieras interesantes que quizás no habían ocurrido antes entonces bonos a tasas negativas que obviamente ocurrían pero bueno quizás ahora tengo que pensar en la lógica de que tu portafolio podría perder inclusive siendo de renta fija de bonos de préstamos de papeles comerciales sea bonos de corto plazo etcétera entonces el supuesto general que se ha ocupado en la historia es que lo distribuyen normal y que es imposible que pasen estos eventos raros así como el lunes negro y tres lunes negros seguidos fíjense la probabilidad conjunta de eso es cero sí pero ocurrieron entonces la probabilidad real es distinta a la probabilidad teórica ¿entiendes? entonces lo que uno dice es mira tiene que haber una relación entre el retorno y la volatilidad y entonces por ejemplo fíjense en este gráfico esta es la volatilidad histórica estamos mirando hacia el pasado quizás lo que uno quiere ver es la volatilidad futura pero por eso que hay índices importantes que miren la volatilidad por ejemplo el VIX el VIX es el índice que mire la volatilidad dentro de las opciones que es un derivado sobre el estándar Sampus-500 entonces típicamente cuando los mercados están muy intranquilos a ti te gustaría tener un seguro y la opción la call o la put dependiendo si una opción de compra-venta es un seguro en el fondo podría caer 50% entonces quiero que alguien me asegure que no va a caer más que tanto los fondos garantizados hacen eso yo te garantizo que mínimo rentamos 1% 2% listo y cuánto más podría ser no sé y hacia arriba es el 20% de lo que renta el IPSA el S&P 500 o algún otro índice de referencia ¿se entiende? entonces ahí uno va viendo que los fondos por ejemplo tienden a tener mucha menor volatilidad fíjense que los activos que menos volatilidad tienen son los los bonos del tesoro de Estados Unidos de muy corto plazo pero no es que tengan cero volatilidad es que tienen poca volatilidad pero no cero entonces primera lección no hay ninguna sola inversión en el mundo que no sea riesgosa hay algunas inversiones muy poco riesgosas y después nosotros vamos a definir que la tasa libre de riesgo etcétera que está en el caso presente por eso que queremos introducir esa noción para que ustedes puedan estimar la tasa de descuento en el caso pero eventualmente las inversiones tienen muy poco riesgo los bonos del Estado y en particular los países que tienen buena clasificación de riesgo triple A doble A a más por ejemplo Chile que nunca ha dejado de pagar su deuda en la historia ¿se entiende? y después entonces uno ve que por ejemplo acá los bonos corporativos ya tienen algo más de riesgo entonces acá teníamos los bonos del tesoro de muy corto plazo los bonos corporativos pero sigue siendo un instrumento que es poco riesgoso ¿se entiende? entonces fíjense que mientras más volátiles más el retorno promedio que ha tenido en la historia y después uno dice ah ya las acciones del mundo listo por aquí va y el S&P 500 las 500 más grandes de Estados Unidos acá y la small stock acá y las penny stocks acciones que valen menos de un dólar y se transan en mercado alternativo más acá y todas las otras fíjense que están en el universo de acá ¿se entiende? entonces fíjense que aquí hay algo que uno puede concluir a raíz del gráfico en vez de comprar esta acción que está aquí por ejemplo cualquiera de esas dos ¿qué es lo mejor que podría hacer? ¿hay algo mejor que esa inversión de ahí? el S&P 500 ¿por qué? porque tiene más retorno tiene más retorno y menos volatilidad eso es listo entonces lo que uno quiere hacer es dos cosas maximizar el retorno y lo otro que uno quiere hacer es minimizar el riesgo y aquí el riesgo lo estamos midiendo con la deviación estándar para partirnos ¿se entiende? entonces o tú quieres que tenga menos volatilidad moviéndote hacia allá en el gráfico o quieres que tenga más retorno moviéndote hacia allá entonces fíjense que justamente el S&P 500 maximiza ambos porque tiene menos riesgos tiene solo 20% de volatilidad comparados con estas que tenían más de 40% y renta más pues en vez de rentar 6% ha rentado 12% ¿se entiende? o alguien puede haber dicho un portafolio de acciones pequeñas los small stocks se escucha acá ¿dónde iría como el Nasdaq? Nasdaq iría un poco más arriba de claro el Nasdaq Composite que en el fondo voy a borrar me escribí muchas cosas el Nasdaq debería ir como por aquí y ve te escucho un o sea la única razón de riesgo es la volatilidad o existen millones acá existen millones de otros ah ya porque vamos hacia allá vamos a introducir otras medidas de riesgo de hecho el caso presenta otra de plano el caso presenta el beta entonces vamos a tratar hacia el final de la clase de por qué el beta podría ser una medida de riesgo se entiende pero hay que sacar una conclusión importante si uno pensara por ejemplo elipsa ya elipsa debería ir más acá todavía entonces de este gráfico podemos obtener una idea muy potente es mejor comprar acciones individuales o comprar portafolio 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 listo por eso por eso que esta idea se llama teoría de portafolio o teoría de cartera que en verdad tú puedes invertir en dos acciones que con el mismo retorno tengan menos riesgo que una acción que hubiese tenido ese retorno ¿se entiende? o al revés tú podrías decir mira si yo quiero mantener el retorno entonces puedo disminuir el riesgo puedo optimizar los dos parámetros que dijimos maximizar la rentabilidad de la cartera o minimizar el retorno entonces lo que ocurre es que el riesgo es diversificable y ahí hay una diferencia importante ¿se entiende? ¿sí? entonces el riesgo es lo que tú no puedas obtener de bienestar hoy en día pero uno normalmente dice no es que puedo perder plata bueno pero eso no es riesgo o la gente tiene miedo de perder plata eso es aversión a las pérdidas no es aversión al riesgo la aversión al riesgo es que tú no sepas cuánto va a ocurrir en el futuro porque podría ser que ganes poco o ganes mucho bueno la incertidumbre de saber si ganar poco o mucho molesta a que tú supieras exactamente cuánto va a ganar en concreto porque en el fondo miren tú podrías esto pasa harto por ejemplo el otro día hablaba con una persona de la automotriz y la empresa automotora por ejemplo en Antofagasta tenían que las mayores ventas de una automotora en Antofagasta en qué momento del tiempo ocurrirán cuando le pagan bonos a los mineros eso es por términos de conflicto entonces tú dices mira el bono podría ser 22 millones de pesos o podría ser de los más malos 10 millones listo entonces las automotoras decían mira para asegurarnos las ventas yo le vendo 6 meses antes y le digo no me pagues págame con el bono de término de conflicto que son muy buenos bonos como verán entonces listo pero ¿qué auto le vendo? ¿de cuánto le vendo un auto? imagínense que esto podría tener hagámoslo simple tiene 50% de probabilidad cada uno de la esperanza de cuánto puede ser el bono en promedio 16 claro ya entonces ¿cuál es la probabilidad de que me pueda pagar el auto que compró? un 50 o sea solamente la mitad de las veces me va a pagar el auto y en el otro voy a haber hecho mal negocio ¿se entiende? entonces ahí tú la estás jugando por el consumidor entonces en ese caso también está haciendo una inversión yo estoy como factorizándole para entenderlo como que el bono o el premio por desempeño que podría tener un ejecutivo se lo estoy trayendo a valor presente más o menos y eso le digo ya esto es lo que te voy a otorgar en el auto bueno y eso podría ser dos autos tres autos no sé tú bueno pero es que no sé eso si tú me dijeras ¿qué prefiero? 16 seguros o 22 o 10 que podría tener 50% de probabilidad de obtener 16 seguros 16 seguros ¿se entiende? esa es la versión al riesgo las personas no quieren correr ese riesgo porque si tú tienes esta probabilidad tú dices ya podría ser 10 o 22 y ustedes son los vendedores le vendo un auto que vale cuánto para que el jefe no te rete ¿cuánto venden un auto si ustedes saben que podría ser el bono 10 o 22 millones de pesos? ojalá venderlo en 10 entonces fíjense que ustedes dicen pero en promedio dicen no pero me voy a asegurar porque si le vendo uno que vale 10 a todo evento me paga y listo y el jefe no va a decir oye uno es incobrable esto va a tener que empezar a pelear con el trabajador no mira esto era no más entonces eventualmente tú dices llamo pero estoy castigando las ventas pude haber vendido 16 y solo vendí 10 entonces esa incertidumbre del riesgo ¿se entiende? la incertidumbre es incuantificable el riesgo es que nosotros podamos medir cuánto más vale eso entonces uno podría las compañías de seguro son expertos en esto modelan la función de utilidad de la persona y dicen mira más o menos está dispuesto a pagar para evitarse esto 500 mil pesos 800 mil pesos 10 millones al año andas a ver tú bueno y te tratan de cobrar una póliza de seguros que sea muy muy similar a tu tolerancia al riesgo si te cobran más que eso entonces tú no tienes seguro del auto si te cobran menos entonces están perdiendo plata ¿se entiende? entonces ese riesgo es la imposibilidad de saber si es 22 o es 10 pero podría ser entre medio cualquier valor ¿se entiende? ahí ya es más una distribución que es continua no es dicotómico en este caso no es un valor o el otro ¿se entiende? entonces no es solamente que pueda perder sino que aquí el bono es positivo y podría ser perfectamente mayor perfecto pero no sé cuánto es y ese el no saber el que molesta ¿se entiende? no te permite hacer las decisiones de inversión óptima en el fondo ¿sí? entonces hay relación entre el riesgo y el retorno obvio a mayor retorno mayor riesgo ¿sí? y que hay un conjunto de activos que el portafolio que nosotros decimos es mucho más atractivo ¿se puede reducir el riesgo? sí ¿cómo se puede reducir? si uno va juntando activos va a reducir el riesgo pero para que esos activos tengan sentido juntarlos uno tiene que pensar esto si tú tienes un portafolio que ves que por ejemplo Agua Andina renta lo mismo que Falabella y Falabella renta lo mismo que Sencosud ¿qué acciones juntaría si yo solo pudiera escoger dos? Agua Andina y Falabella o Agua Andina y Sencosud ¿por qué? ¿y por qué no Falabella y Sencosud? porque si le va mal por ejemplo al retail las dos van a caer de precio eso es entonces están muy correlacionados el desempeño de esa inversión ¿entiendes? entonces si tú tienes por ejemplo un strip center dos, tres, cinco bueno quizás tienes que diversificar geográficamente si tú tienes invertido en acciones quizás tienes que diversificar en monedas si tú tienes bonos tienes que diversificar en plazo entonces quizás le va mal a los bonos que tienen tres meses pero los bonos de diez años no les pasa nada porque saben que en diez años el COVID va a estar listo y ya va a ser tema del pasado ¿se entiende? entonces por ejemplo Venezuela antes de hacer el default en 2018 pagaba 95.000% de tasa de interés en los bonos pero en los bonos a menos de un año los bonos a 20 años pagaban solamente 20% 20% es sumamente alto como tasa de interés todavía pero es radicalmente más bajo que 96.000% ¿se entiende? entonces eso produce una diferencia significativa porque en el fondo los inversionistas piensan justamente en las crisis que en el corto plazo queda la embarra pero en el largo plazo me recupero porque en el fondo digo ya pase lo que pase en Venezuela probablemente la mayor parte del PIB de Venezuela se genera a raíz de qué? ¿se genera petróleo? del petróleo y al petróleo ¿qué le pasa con el tiempo? o a un pozo petróleo digamos se agota listo de precia es exactamente lo mismo te lo pueden embarcar es cierto pero en el fondo tú dices podría perder valor listo entonces si podría perder valor es el caso extraño lo más probable es que quede menos en el mundo y en especial si Irán con Rusia se están haciendo la guerra y cada vez producen más listo yo dejo de producir va a generar que la oferta cada vez sea más bajo y la demanda se mantiene más o menos estable en los últimos 10 años entonces eso va a producir que el valor sea alto entonces puede ser que el país tenga el desastre ahora pero en 20 años se arregla porque tiene recursos naturales ¿se entiende? eso es lo que pensaban los inversionistas entonces para diversificar el riesgo del portafolio lo que uno tiene que hacer es que no estén correlacionados entre eso ¿se entiende? entonces ya tenemos una medida de riesgo que podría ser la volatilidad o la desviación estándar ¿sí? pero podríamos tener una segunda medida de riesgo que es la correlación que tengan las rentabilidades de los activos porque imagínense que ustedes están pensando en comprar acciones de Inditex la matriz de Sara en España o de Luis Butón en Francia y acciones en Perú ¿sí? de Minera no sé Graña y Montero o de Ecopetrol en Colombia o de Petrobras en Brasil bueno todas están en monedas distintas entonces si yo trato de medir la correlación me va a quedar cualquier cosa porque una están en reales la otra están en euros la otra están en pesos colombianos o nuevos soles peruanos listo no sé lo que al inversionista le importa es la rentabilidad y por eso que decíamos que los índices se plantean en puntos porque digo hoy día vale 10.000 ayer valía 8.000 y entonces subió 25% listo esa es la variación porcentual y por eso los ETF también fijan el valor cuota a un valor que en el fondo es nominal da lo mismo si el activo subyacente las acciones los strip centers los bonos los caballos de carrera las joyas lo que sea que invirtió está denominado en otra moneda ¿entiendes? entonces aquí lo importante es ver cuál es la correlación entre la rentabilidad y eso ya nos da una segunda una segunda digamos idea de medidas de riesgo ¿se entiende? entonces uno podría decir mira el valor de la diversificación es amplio porque el retorno o perdón la varianza o el riesgo del retorno la volatilidad de ese retorno va bajando en la medida que disminuya o aumente perdón el número de activos que están dentro del portafolio entonces cuando tu N tiende infinito o sea yo combino dos acciones pero si combino 100 y si la combino con bonos y si la combino con papeles comerciales y con depósitos a plazo y con bienes inmobiliarios eso va a producir que hayan muchos más activos dentro del portafolio y eso reduzca notablemente el riesgo que hay de invertir en esos activos ¿sí? pero hay una parte del riesgo que es inevitable y esa parte inevitable es lo que se llama el riesgo sistemático o de mercado ¿sí? entonces en ese sentido la empresa lo que dice es mira yo puedo diversificar pero si el mundo se cae a pedazos no hay nada que hacer ¿se entiende? entonces por eso que por ejemplo cuando nosotros hablábamos de fondos de pensión al principio la superintendencia de pensiones no está preocupada si la FP rentó 5% o rentó 2% o menos 5% está preocupado de ver cuánto es eso comparativamente con el mercado y ahí lo difícil es establecer cuál es el mercado no el IPSA ¿no? porque la FP no invierte en una parte significativa en el IPSA invierte en todo afuera entonces uno busca índices por ejemplo el MCI World el MCI World que significa Morgan Stanley Capital Index lo que hacen son índices fundamentalmente y el World agarra la mayor parte de las acciones de todo el mundo o el Eurostock 50 agarra las 50 acciones más transadas de Europa no tengo para qué ir a agarrar el CAC de Alemania o perdón el TAX de Alemania el CAC de Francia el Futsi de Italia o el Futsi 100 que está planteado en el caso dice mira esto es como resultan los partidos del Tottenham y así se mueve el Futsi que es el Financial Time Stocks Exchange como mide el desempeño de las 100 acciones más transadas en Inglaterra ¿entienden? entonces ¿cuál es el mercado? bueno ese mercado inevitable si el mundo se congela y la gente empieza a morir a raíz del coronavirus y la economía cae y eso es muy terrible para todos esto va a caer entonces es inevitable las inversiones van a tener menos retorno inevitablemente bueno por eso que la empresa no puede evaluar o la persona no puede evaluar su inversión en solitario ¿no? yo renté 8 ¿8 qué? pues no sé ¿es 8% en pesos o en dólares? o en libras o en yenes o en yuanes ah no ya primero entonces tiene que haber una moneda porque claro rentaste 10% lo que yo discutía con un profesor el otro día claro casino en joy por ejemplo casino en joy tiene emitió un bono que paga una tasa de 10 y medio por ciento y eso es caro pero uno dice bueno 10 y medio quizás no es tanto pero claro los ingresos de casino en joy ¿en qué moneda están? ¿en peso? en peso ¿y quién le ha pasado al peso contra el dólar el último año y medio? se ha devaluado revaluado ¿cuánto? cerca de 100 pesos y ahora está pagando hasta 40 o sea subió 40% unos 30 sí unos 30 40% entonces en el fondo lo que yo decía sí claro 10% no parece caro pero súmale que la diferencia de cambio es 40% entonces la tasa final que pago es 50% ahí está difícil de poder pagar esos intereses ¿se entiende? y eso produce se produce porque la empresa tiene un descalce entre que los pasivos están denominados en una moneda digamos y los ingresos están generados y los activos están en otra moneda entonces como la empresa no ocupó una cobertura razonable para evitar ese riesgo se expuso un riesgo y ese riesgo ¿puede hacer algo esa empresa? o sea ¿tiene alguna forma de influir en el tipo de cambio Casino Enjoy? no ninguna entonces por eso que las empresas no se deben exponer esos riesgos es tonto lo que debería hacer es lo que planteamos aquí diversificar porque en el fondo tú podrías haber dicho bueno te hubiera pasado algo distinto si en vez de emitir ese bono por 300 millones de dólares al 10 y medio por ciento hubiera emitido 100 en dólares 100 en euros 100 en libre esterlina y así sucesivamente entonces quizás tú diversificaste la moneda o de plano no exponerte a ese riesgo porque tú tienes una probabilidad cero de ganar cero porque el que puede influir ahí es el Banco Central o Estados Unidos y entonces tú no eres nadie tu flujo no contribuye a darle estabilidad al tipo de cambio y para más remate el Banco Central no tiene como política central controlar el tipo de cambio como podría ser en otros países tiene como política central controlar la inflación entonces tú te estás exponiendo un riesgo en el cual no tienes ni una ventaja comparativa entonces como eso pudiste evitártelo eso no contribuye al retorno o al digamos al riesgo de mercado y lo que va a dar solamente retorno en el sentido de retorno de mercado o retorno esperado es justamente este riesgo el riesgo que es inevitable que es sistemático que es no idiosincrático o insisto que es no evitable ¿se entiende? riesgo que todo el mercado en su conjunto se desmorone no, que yo tenía compradas 10 empresas distintas y todas las empresas quebran bueno es que eso era inevitable pero si tú tenía una y solo esa quebró entonces eso es lo que la superintendencia de pensiones va encima de la empresa por ejemplo ahora la Tamerline es probable que le pasen la multa a la FP que le mostró al profesor Valenzuela que Cuprum tenía una participación importante en bonos de la Tamerline siendo que los bonos de la Tamerline fueron declarados hace muchos años como una chatarra y las empresas no deben tener una inversión significativa o nula de plano en ese tipo de bonos entonces por ejemplo en la Polar en la Polar cuando ocurre el fraude contable el 9 de junio del 2011 la empresa tenía particularmente una clasificación de riesgo que no vislumbraba en el fondo nadie creía que podía pasar eso entonces uno dice no es que me estafaron es distinto no es que yo te avisé que la empresa era mala y tú compraste las acciones iguales que eso sería irresponsable sino que yo no sabía dice muy bien pues a ver cuánto tenía 2% ah no usted no lo va a multar porque no haya visto esto porque usted no es perito contable de imposible saber lo voy a multar perdón porque 2% de todo lo que tenía el fondo A por ejemplo era demasiado usted tiene que diversificar el portafolio y tiene que invertir el 0,03% en acciones en la Polar y el resto lo tiene que invertir en JCPenny en Estados Unidos y en Tesco en Inglaterra y en Toei Animation en Japón y en Alibaba en China y así sucesivamente ¿se entiende? hay que diversificar el portafolio entonces porque si un portafolio está máximamente diversificado y cae no hay nada que hacer ¿se entiende? y eso es uno de los riesgos que sufre la empresa en el mercado entonces hay ciertas cosas que son inevitables y entonces la empresa debe ser bueno ahí no teníamos mucho más que hacer ¿se entiende? entonces por ejemplo miren este hay que mostrar eso por ejemplo voy a poner el índice de Japón no sé qué o qué no en que 225 ¿si? estas son las 225 acciones más transadas de la bolsa de Japón y piensen que la bolsa de Japón es una de las cinco bolsas más grandes del mundo y fíjense lo que ha pasado voy a poner pantalla completa y voy a decirle que me dé el máximo de la historia fíjense 1200 valía en el año 68 voy a avanzar 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 hasta aquí finales de los años 90 llegó a valer acá 38.000 puntos acuérdense que esto está en puntos y después fíjense el año 90 o sea hace 30 años fíjense que después ya pierde la escala el gráfico y entonces aquí fue su peor momento después de la crisis subprime 8.000 puntos de algo que llegó a valer 38.000 puntos y entonces y ahora vale 22 pero fíjense que 30 años después todavía no puedo recuperar y no es que invertí en una sola acción y cayó es que he invertido en un portafolio ampliamente diversificado pero el mercado japonés ha sido así en la historia ¿se entiende? entonces no hay mucho que hacer ahí por eso que tu benchmark tu comparable debe ser el mercado siempre ¿se entiende? entonces bueno es que nosotros hemos hecho inversiones que han rentado 2% al año en Japón excelente porque el mercado en su conjunto no es que tú tomaste una posición importante en un activo particular y el negocio resultó mal te estafaron la acción no era lo que parecía no esperé que viniera la pandemia del coronavirus y compré mucho en aerolínea y las aerolíneas están muy golpeadas o mucho en turismo y las golpearon no es que esto es lo que ocurrió con un portafolio ampliamente diversificado ¿se entiende? ¿dudas hasta ahí? ¿no? entonces fíjense en el fondo lo que va quedando es que lo que a ti te importa realmente lo que contribuye valor a el portafolio que uno arma es la covarianza promedio que en el fondo es la varianza del mercado promedio y entonces si uno dijera bueno es que cada activo tiene una covarianza particular porque tú ya tienes un portafolio armado imagínense ustedes tienen sus 10 acciones que les gustan sus top picks clásicamente la acción es como que uno es tan caliente es que la recomendación que uno debería comprar las top picks listo pero quieren decir mira quizás debería comprar 15 entonces voy a mantener esta pero tengo un universo invertible de 500 acciones del mundo entonces ¿cuáles son las 5 que debería agregar? bueno en el margen la contribución que te va a agregar es la covarianza entre esa acción cualquiera le voy a poner y comparado con el mercado porque eso podría ser tu portafolio actual por ejemplo pero como eso es una medida bruta uno quiere hacer una medida relativa entonces lo que va a contribuir es aumentar o disminuir la varianza del portafolio actualmente que el mercado y esto ¿cómo se llama? la covarianza partido por la varianza ¿correlación? no no la correlación es la división entre la covarianza y las varianzas particulares o la desviación estándar particular el beta puede ser eso es perfecto el beta ¿sí? no sé cuando en estadística o a principio de econometría hacen una recreación lineal el beta entonces en el fondo es como la covarianza estandarizada y nada más es como para ver cuánto más o cuánto menos entonces fíjense que el beta del mercado ¿cuánto será? ¿cuánto será? ¿uno? ¿uno? listo ese es el promedio entonces las acciones que son más bien riesgosas tienen betas superiores a uno las acciones que son más bien defensivas o poco riesgosas tienen beta bajo por ejemplo miren voy a volver a Yahoo Finance ya que lo había visto el beta es uno de los parámetros más importantes para tomar decisiones de inversión los portafolios los miren siempre entonces miren pensemos en acciones defensivas primero pensemos en acciones que son más agresivas ¿ya? Uber Uber tiene poca historia pero funciona como Uber ya esta es más agresiva en el fondo es una acción como tecnológica que no tiene flujos de caja no paga dividendos etcétera entonces ya fíjense que el beta no me lo puede calcular porque como la oferta pública inicial fue el año pasado no tengo datos de 5 años por eso yo quería poner Netflix entonces fíjense Netflix 1,29 ¿se entiende? entonces la acción es más riesgosa que el mercado claro porque es un activo que es entretenimiento que ahora le está yendo súper bien pero que eventualmente tiene una historia en que nadie la pescaba piensen que Netflix estaba listado en la bolsa desde el año 2002 y antes vendía arrendaba en el fondo DVDs con películas antes de ser un servicio streaming entonces el negocio cambia en el tiempo es más alto entonces imagínense un equipo de fútbol que el caso tendrá un beta que es mayor a uno o menor que uno mayor mayor y está en el anexo final porque en el fondo la mayor parte de tus activos son los pases de los jugadores que si se lesiona ¿cuánto vale el pase? Mucho menos Mucho menos entonces y casi cero por eso que las empresas que tienen mucho activo intangible tienen betas que son mucho más altos porque si quiebro vale cero tu marca vale cero tu credibilidad vale cero tu lista de clientes fidelizados todo vale cero pero si tú tienes un hotel vale mucho por eso que las empresas que tienen activo intangibles perdón tienen betas que son mucho más bajos por ejemplo veamos empresas más tradicionales de Coca-Cola ¿Y profe? de 0,40 Ajá Juan Diego En el caso el beta es como de 1, algo ¿eso es un beta alto? Sí no es sumamente alto podrían ser más altos por ejemplo Amazon 1,51 o sea una empresa tecnológica puede llegar a tener betas mucho más alto algunas empresas de publicidad por ejemplo eso es buena idea miren podría mostrarles los betas por industria para terminar cercano a la hora de betas para que se hagan una idea para que se hagan una idea Aswad Damo Aran profesor de New York University de la Universidad de Nueva York es como el perito mundial en valorización de empresas y tiene calculados los betas para toda la industria entonces por ejemplo industria de publicidad beta de 1,44 porque en el fondo si la empresa tiene problemas financieros ¿qué es lo primero que corta? publicidad ¿se entiende? o por ejemplo entretenimiento beta de 1,33 también pues si tu presupuesto familiar cae porque uno de los papás que hace sante por ejemplo chao entretenimiento se acabó el telegal no sé si fuera una situación más normal se acabó el internet chao pero lo que menos voy a cortar ¿cuál es la última cuenta que corto? la alimentación ya alimentación entonces por ejemplo si uno dijera las empresas que tienen que ver con comida tienen betas más bajas pero ¿qué otra cosa sería la última cuenta que dejo de pagar? servicios básicos servicios básicos pues entonces fíjense utilities generales 0,28 de agua 0,68 ¿se entiende? si fuera libre de riesgo tipo como los bonos del gobierno entonces van a ser cero los betas y ahí uno tiene pues mira tabaco ah beta alto ¿se entiende? mucha regulación los márgenes son pequeños etcétera el acero ah un commodity entonces como que no tengo ninguna ventaja ¿se entiende? que tiene muchos costos fijos construcción de aeronaves marítimas etcétera ¿sí? entonces el beta también ha sido como algo que representa también el riesgo que está sometido a la empresa la medida de riesgo es el beta es la prima de riesgo ¿no? casi casi y por eso que esa es la última parte que voy a hablar los próximos dos minutos como para cerrar la idea bueno ya pero miren por ejemplo un fondo inmobiliario un real estate investment trust ¿sí? un fondo que solo invierte en activo inmobiliario paga mínimo el 90% de sus utilidades como dividendos tiene un beta muy muy bajo por eso que las inversiones inmobiliarias son tácticas en ese sentido son como defensivas o acciones que tienen muy poco riesgo pero que tienen riesgo imagínense si no puedo abrir los locales en un año en dos años pero tengo que seguir pagando los gastos comunes las contribuciones la seguridad porque no quiero dejar los locales votados chuta entonces se pone complicado ¿entiendes? pero en el día betas bajas Vicente a la hora de comparar una empresa hay que ver el sector y qué beta tiene y compararla a partir de esa beta porque eso es porque nos podríamos decir ya del 0 al 5 hasta el 1 es normal y del 1 para arriba es riesgoso si no hay que decir cuál es el beta de la industria y a partir de eso hacer una cuál es más riesgosa que el promedio y cuál es menos riesgosa que el promedio por ahí va y en el fondo lo que uno dice es mira aquí tenemos los betas que son iguales bueno ahí está la página de Aswad Damo Aran están los datos entonces lo que dice el Capital Asset Pricing Model y con esto vamos a cerrar la clase es que la empresa podría compararse entonces dice mira cuánto es lo mínimo que tiene que rentar y aquí lo voy a rayar entonces uno dice mira el retorno esperado lo justo que espero para cualquier inversión y digamos mínimo cuánto esperarían que usted rente una inversión la tasa de interés lo que va a ir un bono del Banco Central la inflación digamos la tasa libre de riesgo y eso es lo que nosotros vamos a llamar risk free que por ejemplo en el caso te hice ya 4,57% algo que sería muy bueno ahora pero el caso como está situado hace 10, 12 años entonces es distinto ¿entiendes? más entonces fíjense que esto es lo que nosotros conocemos como el valor valor del dinero en el tiempo pero además me tiene que compensar ¿por qué cosa la inversión? por el riesgo por el riesgo entonces hay un beta y hay un premio por riesgo entonces esto es la cantidad de riesgo y esto de acá va a ser el precio por unidad de riesgo ¿sí? y entonces uno dice mira ¿cuánto más debería rentar la acción? bueno solamente por la parte de riesgo de mercado que fue lo que mostramos recién entonces hay un retorno esperado del mercado fíjense que le pongo la esperanza porque no es un retorno cierto y luego uno dice perfecto pero ese me va a pagar por encima de la tasa libre de riesgo o lo que rente un bono soberano ¿se entiende? y entonces lo que hay que hacer como estimación en el caso es esta parte de acá ¿cuánto debería hacer en el fondo tu mercado? y ahí tu mercado justamente es el FUTSI siempre entonces lo que le sugería un grupo el miércoles decía mira si quieren ustedes googlean y dicen más o menos cuánto esperan o si quieren calculan el promedio el caso te da los datos o buscan un promedio que esté calculado o alguna corredora de bolsa o un banco de inversión importante que diga mira yo espero que Inglaterra haya rentado X cantidad en el año 2007 y ahí ustedes y ahí ustedes pueden decir mira este país paga invento 7% ah el beta es 1,2 listo entonces tiene que y este era 4,5 le voy a poner cercano a lo del caso entonces 8,4 4,5 ya 12,9 mínimo tiene que dar 12,9 y eso es lo que vamos a estar analizando las próximas clases y lo que tienen que hacer después en el último caso bueno tu portafolio rentó más que 12,9 no rentó 11 un asco tiene un alfa negativo que eso es lo que vamos a explicar en las próximas clases es un portafolio perdedor porque rentó menos que la alternativa fíjense que aquí yo estoy diciendo no es un superportafolio no si yo hubiera invertido en un bono y hubiera invertido en una acción que tuviese un beta parecido al tuyo hubiera rentado 12,9 en cambio renté aquí 11 si renté 16 ah es alfa positivo es una acción ganadora entonces después vamos a hablar que la empresa podría exponerse a ciertas inversiones que históricamente han sido ganadoras y que rentan por encima de las perdedoras y eso te va a pagar un premio que es el winner minus losers si es decir mira en principio pensemos que este es el único riesgo que corre la empresa riesgo de mercado si dudas yo profe tengo una duda de que respecto al caso que aquí lo que estamos calculando es el precio del mercado del activo pero en el caso la primera pregunta yo tengo que descontar los flujos futuros de la empresa y tengo la tasa del riesgo y tengo el beta ¿cómo hago para calcular finalmente esa tasa? ¿no puede ser así llegar y sumarlo? ya tiene este y tiene este le falta este ese es el que ustedes tienen que investigar suponer tienen fíjate que uno de los anexos dice el Futsi 100 de los últimos dos años creo podrían calcular el promedio pero fíjense que eso es semanal los otros datos están anuales si no yo googlearía cuánto era el retorno esperado que en el fondo en inglés esto se llamara ya equity risk premium pero eso nos daría el valor del activo pero no nos daría la tasa no pues les daría la tasa de descuento y con eso atrás porque en el fondo esa es la rentabilidad a la que están renunciando por adquirir el jugador por construir el estadio o por comprar acciones del Tottenham ya gracias profe ¿alguna otra duda? yo profe pero no del caso es sobre el beta en general que está pesando por ejemplo el oro que tiende a bajar o sea tiende a subir cuando a los mercados les está yendo mal ¿cómo se calcularía el beta del oro? el oro es una y los francos suizos como los activos que suben cuando al mercado les va mal porque son de refugio tienden a tener betas negativas pero solamente en el corto plazo en el muy largo plazo no se ha logrado demostrar que ningún activo tenga un beta negativo pero si en el corto plazo estos activos como contracíclico económico tienen ese efecto ¿alguna otra duda? profe el libro de órdenes que está ahí en los archivos lo necesitamos nosotros que está en las láminas ¿no lo vieron con el profesor de Venezuela? si no es que quería descargarlo pero no puede me mandó un error y otro amigo que intentó también descargarlo le mandó un error como de como de seguridad dice según Java algo así chao profe gracias chao que extraño voy a revisarlo con el profe de la lenzuela y le subo un post para aclararlo ya veo que muchas gracias que estén bien chao chao profe otro preguntante gracias chao ¿ha sabido algo sobre la charla de la TAM? me dijo que no la guardamos no no pero usted dijo que tal vez iban a poder hacer iban a hacer otra si esa estamos definiendo sé que de este lunes al otro o sea el lunes 15 vamos a hacer una de enjoy y estamos definiendo que día haríamos la de la TAM apenas tengamos las dos fechas se las posteamos en webcursos gracias chao profe que te hagan una pequeña duda ¿cómo se hace la valoración por múltiplo? ¿o sale dentro de las aplicaciones de los proveedores que ha hecho? no ustedes lo leyeron en el capítulo ¿se acuerdan? cuando hicimos el último control de lectura no sé cómo hace un mes y medio tú dices por ejemplo mira estas empresas valen 10 veces la utilidad entonces yo digo la utilidad fue una libra entonces el precio debería ser 10 veces una libra 10 libras es bien simple por eso como que ahí no deberían tener problemas entonces tú puedes decir vale tantas veces la utilidad o tantas veces los flujos de caja o tantas veces el valor contable ahora tengo otra pequeña duda cuando uno calcula el capital de trabajo y te dice que tiene una tasa de crecimiento en este caso en el caso de un 9% se le tiene que descontar la inflación ¿cierto? no o no se le considera solo se pone el crecimiento claro o sea si tienes 100 un año y el 9% el otro año entonces invertiste 9 millones o 9 mil libras en capital de trabajo ya perfecto ah y tengo otra duda más que es con respecto es que aprovechar de sacar a tiro las dudas ¿qué es el capital contable total del déficit que sale dentro de el patrimonio es que en la traducción siempre traduce mal equity en capital contable en realidad es patrimonio ya si tenía duda no sé si era como parte como dividiendo patrimonio un problema de traducción que ocurre siempre en los libros de texto y en los casos ya perfecto ok muchas gracias profe chau chau ¿cuál era la traducción que dijo? perdón ¿qué cosa? la traducción que dio recién patrimonio donde dice capital contable se refiere al patrimonio profe y otra pregunta que tengo que por lo que recuerdo en finanza 1 lo que generalmente hacemos para calcular muchas veces el valor de una acción es traer los flujos de los contados presentes y eso nos da el valor bursátil lo que dividimos en el total de acciones si sacamos la acción la acción como como individual ya pero el tema es que por lo que recuerdo tenemos que considerar más bien no solamente los flujos futuros sino los dividiendos de flujos futuros eso los dividiendos pero en el texto es el flujo de caja que queda para el accionista si tú descuentas todo el flujo de caja libre eso es lo que queda para todos los activos de la empresa por lo tanto a eso tendría que descontarle la deuda para saber cuánto vale cada acción porque en el fondo tú estás valorizando un lado del balance pero eso no va a ir todo directo a los accionistas entonces si yo entonces si yo al flujo de caja descontado le descuento la deuda ahí puedo sacar el precio de la acción ya gracias por favor listo estoy bien perfecto ya perdón consulta es que esa fórmula que traía es la empinanzas 2 que trae el A el R como la esperanza del retorno o el riesgo no sé si se acuerda cómo era que tengo como tres fórmulas distintas y parece que no es ninguna si es que se acuerda pero es que si no sigo buscando ¿cuál fórmula? que trae me acuerdo menos A con el MU ay no me acuerdo cómo se llama es que tengo tres fórmulas que tienen distintas la de agresión al riesgo porque la pregunta me dice considero un portfolio riesgoso con un retorno esperado de 0,15 y una desviación estándar de 0,15 que pertenece a una curva de indiferencia de un inversionista verso al riesgo cuál de los siguientes porfolios podría pertenecer a la misma curva de indiferencia me pensé hasta en distintos casos y tengo que ver cuál pertenece a esa esta curva o sea esta formula a ver voy a zoom ya voy a sacar una foto de eso no hay ninguna de las que tenía tenía otras que la busqué por Google nadie es que claro ahí como que las letras dependen de cada profesor igual por ejemplo mira yo en Finanzas 2 no hago mucho hincapié en eso pero si hay quien hace mucho hincapié el profesor Valenzuela entonces quizás si le escriben detalladamente la pregunta al profesor Valenzuela quizás él te pueda ayudar más porque él va más en la parte de la versión a riesgo y el modelo de Arrow Pratt etcétera que podría ser como o sea que uno pregunta tradicionalmente más en esas preguntas yo en realidad no hago tanto hincapié en eso entonces como yo nunca ocupo de esas fórmulas sé que existe obviamente pero yo no la ocupo porque hay que derivar etcétera que son cosas que a mí me parecen como menos apropiadas para el curso no pero bacán sí que tengo que entregar quizás ya lo entregué pero tengo que igual revisar si estaba bien lo que hice así es chato así pero si te quedan dudas profe Valenzuela yo creo que te voy a ayudar muchas gracias profe y nos vemos en otra semana hasta el otro viernes chau chau muchas gracias profe